Realicé mis sueños, me enseñaste a volar Y que no hay montaña, que no puedo escalar Mis sueños los viví, y es por ti Realicé mis sueños, me enseñaste a volar Y que no hay montaña, que no puedo escalar Siempre yo te llevo dentro de mi corazón Tú guías mi camino, mis sueños los viví, y es por ti